Alma de la fiesta ¡Feliz cumpleaños, Adrián! ¡Feliz cumpleaños, Adrián! ¿Padre dijo algo sobre hacer una fiesta? Él no cree que sea una buena idea ¿Pero por qué? ¡Porque! No tienes nada Todo menos las gritas ¡Hola, amigo! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ni idea! ¡Qué demonios! ¡Feliz cumpleaños, Adrián! ¡Feliz cumpleaños! ¡Marinette! ¡Wow! ¡Ambas se ven muy lindas! Entonces, ¿qué dijo tu papá sobre la fiesta? ¡Ah, sí! ¡Sobre eso! ¡Ah, Sabrina! ¡Muchas gracias! ¡Este es el mayor número de regalos de cumpleaños que he recibido! ¡Oh, por Dios! ¡Es demasiado lindo! ¡En realidad, te tengo al...! ¡Lárgate, tonta! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reina de la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Adrián Boo! ¡Ah! ¡Gracias, Chloe! ¿Recibiste mi regalo? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Esos idiotas! ¡Bueno! ¡Te daré un regalo anticipado para compensarlo! ¡Mua, mua, mua! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Esa peste! ¡Bueno! ¿Qué le compraste? ¡Marina y tu pain check! ¡No me toques! ¡No es que sea tu asunto por ahora! ¡Galletas y café! ¡Ew! 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 ¡Estás intentando arruinar su dieta! ¡Ew! 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 ¡Ya no! ¡Este buzón... ¡No se quiere mover! ¡Prueba con el timbre! ¿Sí? Ahhh. Soy de la clase de Adrian, y ya sabe. Colócalo en la caja. Ahhhh. Gracias. Buen día. ¡Increíble! Oye, ¿lo afirmaste, verdad? ¡Lo olvidé! ¿Por qué un robot me estaba mirando? ¡HAL 9000! ¡Trabaja para los agres! Oh, Nat, ¿quién era? Una amiga de Adrian. Tenía un regalo para él. ¿Recordaste comprar uno de mi parte? Oh, pero usted no me pidió que lo hiciera. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando conmigo? ¡Solo azo! ¿Ah? Sin fiesta. Adrian aún no está en casa. En realidad, yo vine a verlo a usted, señor. ¿A mí? Sí, señor. Gorra drancosa, audífonos, burbujas. Sé que no quiere que Adrian tenga una fiesta. Pero es su cumpleaños y es mi amigo, así que... Escote desgastado. Jeans mal ajustados. Conclusión. Desastre de moda. No habrá fiesta. ¿Cómo te atreves a hacer que te mire con mis propios ojos? Esto no está nada bien, y por muchas razones. Pero, señor, él es el mejor de la clase. Hace todo lo que dice. Va a clases de chico, de piano, de esgrima. ¡No! Ahora saca tu desastrosa presencia de mi casa. ¿Ah? ¿Nino? ¡Oh! Es un viejo cruel y anticuado. ¡Oh, Nino! ¡Espera! ¡Espera! Ya verás. Sí, Adrian. ¿Tienes algo que decirme? Me teñiré el cabello de verde. ¿Ah? ¿Qué? ¡Adrian! Suéltate el pelo. Date prisa, Jeansu. Tengo que asegurarme de que Sabrina no estropee el regalo de Adrian. ¡Oh, señorita! ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ayuda! ¿Ah? Los adultos están lejos, así que los niños jugarán hoy. Chicos, este es un regalo de borbujeo. Y este es un regalo especial para los estudiantes de Dupont. ¿Ah? Una fiesta en casa de Adrian Agress. Deben estar ahí a tiempo o flotarán hasta el espacio. ¿Por qué una coma de una fiesta? ¿A quién le importa? ¡Esta es la manera perfecta de acercarse a Adrian! ¡Perfecta compañera de baile! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hora de divertirse! ¡Sí! ¡Diversión! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el regalo de borbujeo para ustedes! Bueno, quiero una devolución. ¡Ah! ¡Ah! ¿Nino? Hola, Marinette. ¡Nino, qué demonios! No es chino, es borbujeo. ¿Por qué eres una coma? ¿Y qué tienes contra mis padres? ¿Ah? Ah, bueno, amiga. Los padres son una molestia. ¿Sabes? ¿Sabes que el padre de Adrian no le deja hacer una fiesta? Incluso luego de preguntárselo personalmente. Pero hace todo lo que dice su padre. Y él es el mejor de la clase. Encima de chino, piano, esgrima. Guau, eres tan asombrosa, Marinette. ¡Ah! ¡Eso no significa que te apoyo, paleta viviente! Al sonar el timbre. ¿Ah? Guau, eso sí fue un almuerzo de cumpleaños para recordar. ¿Ah? ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh, cumpleañero! Borbujeo trajo a todos tus amigos para celebrar. ¡Ah! ¿Ah? Oye, ¿cuál es tu problema? Posiblemente nunca vuelvas a tener esta oportunidad. ¡Aprovechala, chico! Tienes razón. Esta podría ser la primera vez que pueda hacer lo que yo quiera. Pero, ¿eso significa dejar el Akuma a Scarlet Lady? Ah, ya veo. Entiendo tu punto. Pero, si lo ves por el lado bueno, nunca antes había tenido una fiesta. Ah, ¿a dónde quieres ir con todo esto? Pero, por otro lado, Scarlet Lady. Ah, pero... Ah, sí, muy difícil. Eligió la fiesta. Guárdame un baile. Ah, sí. Quiero decir, no lo sé, ya que esta es mi primera fiesta, pero supongo que está increíble, ¿verdad? Ja, 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 ja. ¿Ah? ¿Ah? Ah. Ah. Algo está mal con esta fiesta. Sin embargo, no estoy seguro de qué es. ¿Podemos solicitar una canción lenta? Es un poco temprano para eso, ¿no crees? Es para mí, Adrian Boo. Su primer baile lento. Por supuesto. ¡Ah! 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 Por supuesto. ¡Perfecto! Los intrusos no son bienvenidos. ¡Chloe! ¡Burbujeo! ¡Tienes que detenerlo! ¿Te alejarías? Esperaste después de mi baile con... ¿Edrian? Quiero decir, sé que no es una fiesta normal, pero todos se ven tristes. ¿Dices que no lo sabes? ¡Este akuma debe ser detenido! ¡Oh, por Dios! Burbujeo hizo que los padres de todos... ¿Ah? ¡Oye! ¡La fiesta terminó! ¡Sepárense! ¿Por qué estás enojada? Última llamada. ¿Por qué tienes que ser así? ¡Vete a la... ¡Por eso! Vaya. Esto será divertido. Scar luchando sola. Vamos a ver cómo se la arregla. ¡Nino, por favor! ¡Nadie se divierte! ¡Déjate molestarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Flag! ¡Las garras! ¡Ah! ¡Oye, chico! ¡Espera que estemos en tu habitación! ¡Oye! Ya que amas tanto a los adultos, puedes unirte con ellos. ¡Je! ¡Dupain Chen va al espacio! ¡Y déjate ignorarme! ¡Agáchate! ¡Ah! ¡Scarlet Lady! ¡Sí, Cat Noa! ¡Scarlet Lady! ¡Cat Noa! ¡Scarlet Lady! ¡Cat Noa! ¡Vamos, Cat Noa! ¡Vamos, Cat Noa! ¡Quítate de encima! ¡Será mejor que no me hayas desordenado el cabello! ¡Ah! ¡Uf! ¡Sí! ¿No necesitarás tu amuleto encantado? ¡Banda de un hombre! ¡Ah! ¿Por qué tienes que ser tan odiosa? ¡Disfruten del espacio exterior! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que detenerlo antes de que lleguen demasiado lejos! ¡Ah! 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 ¡Supongo! ¡Ah! ¡Mucho trabajo! ¡Ja! 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 Bueno, este es tu trabajo, así que creo que tienes que hacerlo! ¡Lo que echar! ¡O lo que sea! ¡Wow! ¡Qué entusiasmo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Eh? ¿Es en serio? ¡Despedido! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Ale que dejen de subestimarme! ¡No importa que estés yo solo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Eso dolió! ¡Ah! Muy inteligente por parte de Scarlett Lady al mantenerse alejada de la pelea para ocultarme sus aretes. Pero... ¡No pondrás a esconderte para siempre! ¡Y yo te atraparé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Ya terminaste? ¡Ah! ¡Sí! ¡Solo... ¡Solo lanza esto! Esfuerzo de último minuto. Natalie, ¿Aidren le gustó su regalo? Ah, se lo voy a dar ahora mismo, señor. No me acomatice. ¿Qué? Un presente. ¿Ah? ¿De quién? De tu padre. Definitivamente no corrió. ¡Guau! ¡Guau! ¡Jeje! No es común, ¿cierto? ¿Qué pasó con mis polígrafos? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Eran polígrafos lindos! ¿Qué quieres decir con...? ¡No por una semana! ¡Ayer no hubo adultos para entregarlo! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Solo di que es de nosotras dos. ¡Amigo! Jeje! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Bonito cabello! ¡Hey! ¡Y bonita bufanda! ¡Hola, chicos! ¡Jeje! ¡Gracias! ¿Sí? ¿Puedes querer que mi padre me consiguió esto? Por lo general, es algo que... No sé... Agarrarías de un escritorio. Pero... Esta vez me dio esta bufanda. ¡Oh, pero eso es...! ¡Genial! ¡Simplemente genial! ¡Gracias, Marinette! ¡Ay! ¿Olvidó el cumpleaños de su hijo? Bueno... Supongo que los adultos pueden ser geniales cuando menos los esperas. Ah... No cuentes con este adulto. Esto fue una anomalía. Créeme, nunca es así. Y... Hablando de adultos... Sé que mi padre dijo que eres una mala influencia, pero... ¡Oh, amigo! ¡Estamos bien! No te preocupes. ¡No! Eso hace que te quiera aún más, amigo. ¡Oh, amigo! ¡Me haces enrojar! ¡Amigo, me estremezco! ¡Puack! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.